Camarero, una cerveza por favor, una cervecita, marchando Pero ponme un artesanal, eh, de esas con cuerpo y con cojones, nada de mariconeras Papá, ¿por qué se meten conmigo si no hago nada? Es que si lo haces, gilipollas Papá, estoy cansado, te juro que odio la fama Pues retírate y no llores, ¿qué es más? Papá, ¿por qué te metes conmigo si no hago nada? Tiras la piedra y escondes la mano de nuevo Papá, no le dije nunca a nadie que te admiraba Quieres frazar la elegancia, tu falta de miedo En esta vida hay dos tipos de personas Quienes decimos la verdad y los que a los demás por tontos toman Quienes argumentamos y quien ni razona Quien se deprime y sale y quien nunca reacciona Los que decimos y cumplimos y cerramos bocas Yo, con una canción larga conté todo, la hice corta Los que afirman que no harán algo y palabra tienen poca Luego lo hacen y se comen su bla 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 como tortas Los que somos responsables y aceptamos nuestros actos Los que niegan lo que hacen intentando ser abstractos Los que vamos aprendiendo de la vida Y los que tropiezan con la misma piedra y así cada día No todos tenemos una doble cara Dije en la canción entre el ladrón que todos son de su condición Apunta y dispara y como siempre esconde el cañón Nunca aprende, nunca cambia su forma de acción Que dice que no me contesta mientras me contesta en toda una canción Por eso no tiene valor la palabra del rey de la contradicción Yo voy de frente y afronto, esto va por ti como las cartas Vas de digno antisalsa, te haces que todos se parten Tú escupes mierda de ex, de colectivos sociales De mujeres liberales, de artistas y géneros Vieja que sigo, dices nombres y apellidos Tus temas son los testigos Tiene huevos que tú hables de elegancia, ¿sabes? Ni tú ni yo somos precisamente David Beckham La diferencia es que yo soy de los que saben cuando pecan No mientas, tú me desprecias seguramente más que yo a ti Lo que yo siento es pena Monigote, se te ve sufrir Te molesta, que comenten que perdiste algo especial No te importa lo que digan Pero atacas a tus fans Que no entienden y que dejen el puto pasado atrás Que haces mil segundas partes, contradices otra vez más Como niño chico tú buscas aprobación Te repites como el ajo diciendo Ya soy mayor Pero no es cuestión de edades, está pocho tu interior Ser tan bobo no se cura ni aunque vayas al doctor Yo vivo del rap sin ser una superstar como tú y el serio Voy a preguntar y ponte a pensar Ya que te gusta tanto el misterio ¿Será que tus fans tienen más edad y ya no se dejan engañar? Yo crezco de a poco y tú vas hacia atrás ¿Por qué crees que ya no llenas de una park? Papá, ¿por qué se meten conmigo si no hago nada? Es que si lo haces, gilipollas Papá, estoy cansado del julio que odió la fama Pues retírate y no lloriques más Papá, ¿por qué te metes conmigo si no hago nada? Te tiras la piedra y escondes la mano del nuevo Papá, no le dije que era un canario que te admiraba Quieres disfrutar de elegancia tu falta de huevos Vuelve a por más Que no escarrientas Gilipollas Tu elegancia Es un derrape en las bragas de tu puta madre Porque yo Yo no soy elegante Ni tú tampoco Medio moco Pero no lo sabes Tonto Que eres tonto Eres tonto a las finas hierbas Y yo soy un tipo muy malo Que te hace bifeo sin motivo alguno Está todo en mi mente ¡Estoy loco! ¡Soy como el chocé! ¡Tonto! ¡Tonto! El hijo me necesita ¡Ay, rey, dueño! ¡Bruce Wayne! ¡Mis cojones!